El primer negocio país ¿Quién me dice lo que está pasando aquí? Tú eres correcto, mi amigo ¿Lo que está pasando aquí? ¿Recuerdas esa memoria? Dicen que ya tiene una memoria llena de sorpresa Está en la ciudad Quiero la información que hay de lente ¿Quién eres tú? ¿Qué lío tú estás metido? ¿Qué puntería la tuya, primo? Vení ahora, precisamente Esto es lo que necesitamos, pues, meter a todo esto corrupto a la justicia Primo, mire, por eso es que este país tiene que cambiar Pa' que tenga un futuro mejor Let's just put a price on his head Te me va a traer a la soga Y la memoria Medio millón a que me lo traiga a picar pa' los pueblos He's not just a guy He's a maquina de matar ¿Sabes por qué me dicen la soga? Porque ahora es cuando yo aprieto